Bueno señores, estamos aquí, en el lugar ese, ahí dice Early Beach, no se ve, pero estamos aquí, y el rumbo que vamos a tomar es rumbo 30, para dirigirnos a este sector, este sector que se llama Gahook Island, que es muy bonita se dice, vamos a visitarla, y a ver que tal es el lugar, la tripulación, bueno, está muy ocupada, navegando, llegando el barco, acá con el timón, ven como viene, el barco viene a, no se ve, pero dice, 7 nudos, 7.2, que es 7 millas por hora, 7 millas náuticas, vamos a mostrar un poquito, está complicado, el cruising a 7 nudos, pero de vela, hay que hacer una fuerza, acá se poneando, como hemos dicho, el rumbo es, bueno, se ve un poquito, pero entre el 30 y el 60 vamos a ir bien, Vimos en el aire, Tana, ¿no? Viene en el aire, nunca llegó a esta velocidad de vela, creo, Ya es, está muy baixo, tendría un poco, ent интересно, bueno, esta es la primera navegada fuerte, van a ser 3 horas, cruzando, como se mueve como se mueve esta que tenemos la Mobile Island no sabremos que pasa ahí nuestro destino es la calle vamos a volar esta marea no entiende nada la vela quedó muy buena esta la vela está más o menos un viejo que se llama Charter no entiende nada en inglés pero quedó buen voy a tratar de ir a dar prueba esta es la vela de estrobe que es muy bonita la mejor que tenemos y se ve muy incumplada hola hola esta película es la primera navegada hacia las islands lleno de provisiones la caña esta muy incumplada cuando lleguemos a ver si pescamos esperemos que lleguemos y tengamos un futuro grande ¡Halo! ¡Halo!